Bueno, mucha gente no sabe si mi madre viene de un pueblo de allá, de allá de San Luis Potosí, de San Luis Potosí Mi madre, mi madre vino a vivir ahí en Matamoros para Maripos por un tiempo, antes de comenzar Ella cruzaba todos los días el puente para buscar trabajo Y este, todos los días se pasaba alentiendo casas Y luego nací yo y mi madre, pues mi padre falleció cuando tenía siete años Y a mi lo único que me queda es mi madre ¿Cuántos ustedes? ¿Cuántos ustedes? ¿Tú deben llenar a su madre? Si tu madre no está con nosotros hoy en esta noche Los que en paz, descanses, vayan con el Señor Mi madre cada día sufre de alta presión, de colesterol y de diabetes Tengo miedo de perder a mi madre Y yo no quiero que se vaya a mi madre sin yo expresarlo porque yo siempre Se dio este día una canta y se dio una canción a mi madre Espero que los míos se caigan a ustedes ¡El chingón! 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 Y la que ella no se volviendo Y la que ella no tiene A ver si quiere Con tus cuidados En tus cuidados Y entonces canta mi amor ¡Galé! Eres todo en mi vida, en el mundo de la paz Y mi vida del cielo es una hermosa Y Dios me fuiste, bendiga, siempre ¡Ale! Y me amamos con toda la fuerza que ha tenido en mi vida Eres todo para luchar todos los días Desde el mundo de mi corazón, las ganas Un pedacito de palos, de palos ¡Ale! 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 ¡Ale!